Cada la crew lo hemos vuelto a hacer, oye Madrid La batalla ya está aquí, pipipi junto a ti Pablo Reyn para combatir, vamos con todo a ganar Madrid El Pablo dice las verdades y no las falsedades Me empezó de abajo y eso todo el mundo lo sabe, es diferente No lo querías de vicepresidente y ahora lucha por Madrid y por toda su gente Pablo, Pablo, y ese pelazo largo Pablo, Pablo, nunca cambias de bando Pablo, siempre tiras del carro aunque la prensa meta mierda a mi diario Cuando nos robaba a mí esto era un abismo Y Pablo sin corbata se cagó al bipartidismo Madrid su batalla, Pablo no falla, yo soy nada que hacer Tira la toalla que no da la talla o espera que vas a perder La batalla ya está aquí, pipipi junto a ti Pablo Reyn para combatir, vamos con todo a ganar Madrid Ay, yo soy tu libertad, no me la creo Tu aliado boxer fue el medievo Galletano y corrupto no lo quiero Quiero que Madrid vuelva a vivir de nuevo Que vayan los que no viven tan mal Alquileres, justos, sanidad Políticos que digan la verdad Ahora tenemos la oportunidad Pablo, Pablo, no sé cómo explicarlo Pablo, Pablo, nunca cambias de bando Pablo, siempre tiras del carro aunque la prensa meta mierda a mi diario La batalla ya está aquí, pipipi junto a ti Pablo Reyn para combatir, vamos con todo a ganar Madrid El 4 de mayo tenemos la oportunidad de tumbar a la derecha No la dejemos escapar Caderas crew